Música 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 y y y y y y habute nairo, jane siki pogo, ane yo te su moré huere gena jolayera habute nairo, jane pikitogo, ane yo te su moré hele muli e sikareke nit nitko kolek hele mola ambukarekenit waga kolek huere gena heyinsa jabute nairo, ane siki pogo, ane yo te su moré pan somore Ya no soy el que me gustó, ya no soy el que me gustó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!